¡Lleguas y caballos! ¡Sean todos bienvenidos a los juegos de Cloudsdale! La batalla se acerca. Y será la mejor esta tarde en el coliseo. ¡Sé que soy la mejor! El momento de comenzar el verdadero combate se ha agotado. Bien, procedan. ¡Que hay juegos de guerra! Cloudsdale será el primero en probarlo. ¡Oh, Cloudsdale! ¡La ciudad invencible! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagan reír! No te pierdas el capítulo número 4 de Miley Ripon, El Señor de las Pesadillas. Él ya viene. Y esto es solo el principio. Uno, 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 uno... Gracias.